Entonces, jóvenes, creamos un proyecto con el nombre de 14n, cargar vector de letras. Entonces me dice, si quieres cargar las perspectivas. Sí, que lo cargue siempre. Así que le dice Open Perspectiva. Esto me da más opciones para poder hacer depuración y todo lo que es la ayuda, la apoyo al lenguaje. Bien, una vez que tengo eso, abro el vector 14. Vengo y veo que no tengo todavía el archivo main. Así que lo tengo que crear. La clase y coloco su nombre main. Bien, y digo finish. Ahora esto me crea vacío. Y lo que yo necesito es poder crear un vector de letras. Pero yo digo, ya estoy de acá, me crean, es un vector. Entonces, agarro, copio. Voy a ajustar de ese, voy a ajustar aquí. Así que por lo tanto este otro lo borro. Y aquí pego todo esto. Sí, me ha copiado todo lo necesario. Todo indica que sí. Bien, entonces vamos a empezar a analizar. Voy a ajustar un n para la cantidad de elementos, sí. Voy a necesitar un elemento, sí. También voy a necesitar, pero ese elemento no va a ser un elemento normal. Sí, ese elemento tiene que ser un, a ver cómo sería un... Debería ser un char, así debería ser el elemento. Un char. Vamos a ver a ver si nos acepta. Luego necesitamos tener un string, un string para la palabra, sí. Porque va a entrar una palabra. Una palabra, una línea, un párrafo, sí. Lo que entre, le llamaremos párrafo. Un párrafo que se va a ingresar. Luego necesita definir un vector de char. A ver, vamos a ver si nos agarra todo bien. El vector de char. Y se va a llamar vector de letras. 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 Vector letras. Bien. Luego definimos un teclado para pedir la dimensión del vector. El número randómico no lo vamos a ocupar, así que borramos. De hecho, el random de aquí también tenemos que borrarlo. No necesitamos un número randómico. El vector que vamos a inicializar. El vector que vamos a inicializar se llama vector... Vector letras. Vector letra. Bien. Ahora el vector letra va a ser un... Char. Todo está yendo bien. Ahora, el i va a ser igual a cero hasta n. Bien. ¿Y qué es lo que me va a pedir? Aquí está lo interesante, sí. Va a pedir una... Un párrafo valera, aquí. ¿Sí? Pero aquí el párrafo lo tiene que leer de otra manera, ¿sí? Y además de eso no es randómico. Es el otro detalle. ¿Sí? No es randómico. Por lo tanto, tenemos que decir... System.out.print. Y tenemos que decirle que... En tres comillas, escriba... Escriba, dice, ¿no? Un... Un... Carácter... 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 Carácter, no. O... Símbolo. Escriba el carácter, vamos a decir. Escriba el... Carácter sub... Algo, vamos a decir. Mejor así. Eso. Sub i. El carácter sub i. Carácter 1, corte sub 1. Y esto vamos a colocar más. Ahora, además de eso, esto tenemos que colocar entre paréntesis, más 1. Carácter más 1. Y entre comillas, le cerramos. Le damos el punto y coma y le damos espacio. Bien. Ahora necesitamos leer ese carácter. Pero ese carácter, le cuento en Java, no lo lees como carácter a través del escáner. Hay problemas. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros vamos a decir que vamos a leerlo de un elemento como este. Decimos que vamos a tener un char. Así vamos a hacer que... Vamos a tener dos aquí. Un char elemento. Y vamos a tener un string. Entonces vamos a tener un string. Elemento... 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 Elemento párrafo, le vamos a llamar. Sí, un elemento del párrafo. Así le vamos a llamar. Sting párrafo, dice, ¿no? Es un elemento. Sí, elemento párrafo, le llamaremos. Bueno, entonces, en elemento párrafo, en elemento párrafo, elemento párrafo, va a ser igual a qué? A lo que va a llegar del teclado. Y el teclado solamente puede venir teclado, teclado, punto. ¿Hay un string teclado o no? No hay. Entonces, scanner, decimos string teclado, igual a un new, scanner, scanner, punto y coma. Y aquí colocamos system.in. Bien, ya tenemos el teclado, entonces, aquí deberíamos poder ocupar el teclado. Fíjese que aquí no tenemos la opción que dice next chart. Por eso es que no ocupamos la opción de... Next... La opción de chart directamente. Mira, hay next... Next line. Ahí, next in. ¡Selvie! Acaba. Ya, están peleando, ¿no? Igual aquí pasa eso, no se preocupen. Next in. Mira, aquí tenemos next line. Next bin. Mira, hay next bolean. Next buy. Ahí inclusive. Doble, mira. No hay uno next chart. Así que ya he buscado next chart. Ahí solo. Solamente hay has next. Mira, no tenemos ese tipo de sentencia. Por eso es que no ocupamos el chart directamente. Así que colocamos next line. Bien. Y ahora, ¿qué hacemos entonces con el elemento? ¿Qué hacemos con el elemento del párrafo? Ya hemos sacado el elemento del párrafo. El elemento del párrafo. Entonces yo digo que elemento, elemento va a ser igual a qué? Vamos a hacer lo siguiente. A ver si nos agarra, ¿ya? Elemento párrafo, elemento párrafo, punto, chart, 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 dice, ¿no? Y colocamos aquí el índice cero. El índice cero significa que es el primer carácter. A ver, vamos a ver si nos agarra. Parece que sí. Parece que sí. Todo está yendo bien. Ahora colocamos que aquí está el vector de, vector de, ¿de qué es este vector? Vector de qué? Vector de letra, ¿no? Vector de letra. Y es igual a elemento. Parece que lo va a agarrar todo biencísimo. Todo indica que sí. A ver cuál es el problema aquí. Letra. Elemento, dice, no es chart, elemento. Dice, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Entonces, este elemento es chart. Sí, es chart, pues. Chart elemento. ¿Y por qué no lo quiero agarrar? Ah, ya. Ya, ya lo ha validado ya. Que todavía no lo estaba reconociendo. ¿Bien? Está biencísimo. Ahora hacemos el print. Guardamos esto. Y ahora tenemos que mostrar. Sí, este ya no es primo. Este es letra. Letra sub i es igual al vector de letra en la posición i, dice. ¿Bien? Y ahora tenemos que no solamente cerrar eso. Tenemos que cerrar el teclado punto close. ¿Bien? Jóvenes, todo indica de que está bien. Pero lo complicado es hacer un algoritmo, jóvenes. Si usted está viendo. Un método, un código. Y de ahí el resto es simplemente copiar, pegar. Copiar, ajustar y pegar. Porque querer hacer todo desde cero, hoy en día es difícil. Por el tiempo. Y en los trabajos jóvenes, generalmente, las cosas no las piden. Ya, el otro día me llamaron y quería un trabajito, por ejemplo, ¿no? Pero pensaban que ya lo tenía hecho. Le dije, no, le dije, eso hay que construir desde cero, ¿ves? ¿No? Ah, yo pensé que ya tenía hecho. No, no tengo hecho. Y entonces la gente cree eso. Cree que nosotros ya tenemos lo que ellos necesitan. Y hoy en día es así le cuento. Entonces dice, escriba la dimensión del vector. Le voy a colocar que va a ser 7. ¿Sí? ¿Bien? Ahora me dice, escribe el carácter. Uy, se está mal escrito carácter, ¿no? Qué vergüenza. Bien. Ahorita lo hacemos. Yo muy bien puedo escribir una R. Miren. Lo ideal es que yo escriba una letrita así. Pero el usuario puede hacer esto también. Miren. Y lo puede meter. Y además de eso puede colocar un 5 y colocarme así. Pero no hay problema. El usuario puede colocar lo que quiera, como le dé la gana. Miren. Yo voy a colocar ahora una Y para finalizar. Y mayúscula vamos a colocar. ¿Listo? Terminó. Pero nuestro programa no toma en cuenta el resto de palabras que están por demás. Sino agarra el primer carácter. Miren. Ahí está la Y mayúscula. La S. La S mayúscula. El 5. Después que tenemos la D. El W. El H. Que está solito. Y el R. ¿Listo, señores? Entonces hemos logrado cargar, jóvenes, un vector con letras. Pero usted dice, pero ¿para qué yo quiero estas cosas? ¿Para qué quiero estas cosas? Bueno. Cuando vaya a leer archivos. Cuando vaya a hacer operaciones. Cuando le digan. Elimine. Reemplace a mayúscula. Por ejemplo, la primera letra mayúscula. Así que automáticamente toda esta letra puede cambiar a mayúscula. Y luego lo concatena con el resto de la palabra. ¿Listo? Hay varias maneras como se puede hacer. Como también se puede hacer reemplazos directamente. Entonces puedo hacer un método que me reemplace las primeras posiciones con una mayúscula. Entonces hay que leer simplemente en la web, en Java, cómo se convierte una letra a mayúscula. Un uppercase, un lowcase, un lower, si no, debe haber por ahí alguna sentencia en Java que me permita convertir una letra a mayúscula o una palabra a mayúscula y lo concateno con lo que le falta. ¿Listo, jóvenes? Hemos terminado hasta acá esta parte. ¿Quedó buenísimo? Esto de buscar elementos ya le enseñé anteriormente. Así que no lo voy a hacer esto acá. Sí, de buscar un elemento. Porque quiero de una vez entrar a lo que es la carga de una matriz. Así que vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos avanzar ese tema. Entonces vamos a decir así, jóvenes. El número 15. Cargar una matriz. Vamos a decir una matriz. Una matriz. Con números. Con números aleatorios. Vamos a decir aleatorios. Ya no vamos a escribir nosotros aleatorios. ¿Por qué vamos a hacerlo? Porque una matriz puede tener 30 datos. Ya no más. Y no vamos a escribirle uno por uno. Y mostrarse el elemento. ¿Bien? Entonces, jóvenes. Vamos a hacer eso. Vamos a trabajar ahora con una matriz. Una matriz, jóvenes. Es una estructura bidimensional. O sea, tiene dos dimensiones. Fila y columna. Dos vectores. Uno no más. Ya sea en forma de columna. O ya sea en forma de fila. No importa la forma como usted lo vea. Entonces, voy a inicializar mi ayuda. Voy a iniciar mi pizarra. Aquí mi pizarra es mi blog de notas. Es la mejor pizarra que he encontrado. Entonces, empezamos a dibujar. Entonces, una matriz jóvenes es una estructura bidimensional. Muy bien. Podría ser de esta forma. Lo que significa, jóvenes, que va a haber un conjunto de columnas. Por ejemplo, esta es la columna 1. Columna 2. Columna 3. Columna 4. Columna 5. Columna 6. Por ejemplo, alguien puede decir, no, pero parece un vector. ¿Por qué una sola tira? Sí, pero me faltan las filas. Así que tengo que colocar la fila 1. La fila 2. La fila 3. Y la fila 4 y 5. Ahí está. Entonces, tiene que haber una variable. Una variable que me guíe para poder crear esto. Esto. Entonces, mi vector va a tener n columnas. Por eso aquí vamos a colocar n columnas. Y puede tener m filas. M filas. O podemos decir que va a tener cierta cantidad de columnas. El total de la columna. El tamaño de la columna. O tal vez podemos decir el tamaño de la fila. La dimensión de la fila. Fil, les podemos llamar. Lo cierto es que en esta parte vamos a tener una variable i. Que es la que me controla. La parte de lo que es. Un ratito vamos a deshacer. Borraremos. ¿Dónde está mi borrador? La variable i. Ahora está muy bonito. Y por aquí vamos a tener una variable j. Entonces. Con i. Con i yo voy a apuntar a este primer elemento. Y con j voy a apuntar igual a este elemento. Entonces voy a crear un par. Un par. De dos elementos. ¿Sí? De dos elementos. Y entonces voy a decir. De que tengo un par. Tanto para. Fila. Como para. Columnas jóvenes. Entonces. Esta posición de acá. Va a valer el número. Cero. Cero. Entonces. Aquí debería haber. La posición cero. La posición uno. La posición dos. La posición tres. La posición cuatro. La posición cinco. ¡Wow! Ya me estoy volviendo. Bueno. Para escribir, jóvenes. La posición siete. Entonces vamos a tener la fila. Uno. La fila dos. La fila tres. La fila cuatro. La fila cuatro. La fila cinco. Bien. Entonces. Para poder hacer referencia. A un elemento. Que está dentro del vector. Por ejemplo. ¿No debería empezar en cero? ¿Vinje? ¿Qué? ¿La fila? ¿No debería empezar en cero la fila? Ah, perdón. Pero me he equivocado, jóvenes. Aquí. Voy a ahorrar esta parte, ¿ya? Debería empezar en cero. Diez puntos. Anótese. Ya me debe. Listo. Gracias, gracias. Así es cuando uno se emociona. Entonces dijimos que este está. Viendo. De esta manera. Bien. Y aquí debería empezar, como dice el compañero, en cero. ¿Sí? Cero. Uno. Dos. Tres. Y aquí tenemos cuatro. Entonces. ¿Cuántas columnas tengo yo, jóvenes? En total tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pero que van desde cero a seis. ¿Cuántas filas tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero que van de cero a cuatro. Entonces, J se va a mover en todo este rango de acá. J va a venir apuntando a este, a este, a este, a este. Hasta aquí va a venir. Entonces, antes de M. Mire, fíjese. Antes de M. Y va a estar apuntando a cada uno de estos elementos. Y de esa manera va a poder referenciar a todos los elementos que están en el vector. Entonces, cuando yo tengo, en la matriz, perdón. Cuando es un vector, necesito solamente un for o un while. Porque el recorrido es en un solo sentido. Ahora aquí el recorrido es en ambos sentidos. Entonces, tanto en filas, porque agarra una fila y recorre todas sus columnas. Agarra otra fila y recorre todas las columnas. Agarra otra fila y recorre todos los datos de la columna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tuviera aquí un elemento, por ejemplo, tendríamos algún elemento. El elemento tres, por ejemplo, por acá. Entonces, la posición sería uno. Fila uno. Columa uno. Si tuviera un elemento por acá. Por ejemplo, el número siete. Entonces, el siete estaría en la fila dos. Columna tres. Si tuviera un elemento por aquí. Por ejemplo, tuviéramos por aquí un elemento el ocho. El ocho. El ocho estaría en la fila cuatro. Columna cinco. ¿Estamos de acuerdo? Siempre va a ser así. Entonces, hay alguna consulta jóvenes. Entonces, una matriz es una estructura de datos bidimensional. No unidimensional como el vector. ¿Aló? ¿Alguna consulta? ¿Para continuar? ¿Aló? ¿Todo está claro? Sí, todo está claro. Sí, entonces, finalizamos esto, cerramos y listo. No es más. Entonces, ahora tenemos que hacer eso, jóvenes. Tenemos que empezar a crear eso. Y eso hay que crear los laberéctores de cero. Después ya copiaremos los algoritmos como lo hemos hecho anteriormente. Entonces, agarremos, creemos nuestro proyecto número 15. Nuestro proyecto número 15. Dinamigüe, project. Podemos cerrar eso. Hijo de Dios. Entonces, colocamos, project, número 15. Y se llama, cargar matriz. Cargar matriz, dice, ¿no? Con número aleatorio, aleatoriamente. O sea, con número aleatorio va a cargar. Bien. Ahora le damos finish. Finish. 15. Cierro esta ventanita de acá, no lo necesito. Abro el número 15. Vemos el source. Y aquí tenemos que crear nuestra nueva clase. La clase que creamos, jóvenes, se llama, mind. Ahora tengo que crear el método público del main. Con sus componentes básicos. Ya lo crea. Les cuento que es una gran ventaja utilizar algunos programas, como por ejemplo, Eclipse, que me ayuda altísimo en esto. Bueno, como yo sé que una matriz es una estructura bidimensional, así que necesito definir variables para la cantidad de columnas, cantidad de filas. Necesito dos índices, un i y un j. Necesito también, jóvenes, el elemento. Como va a ser elemento randómico, necesito cargar el elemento randómico. Necesito importar también, jóvenes, el escáner. Así que empezaremos. Como ya tengo algo en mente, entonces directamente voy a importar. Voy a importar primero los java.util. punto, el escáner. El escáner es muy importante. Bien. Ahora voy a importar, importar el java.util. punto, random. El random es muy importante para esto, porque voy a ser randómico yo. Bien. Ahora voy a definir un entero, que va a ser entero fil, lo voy a llamar, que va a ser el que me va a manejar la fila, el total de filas, ¿no? Número de filas. Le vamos a llamar nfil, ¿ya? Para que sea número de filas. ¿Les parece bien? Número de filas. Nfil. Número de columna. Así. Ncol. O Ncol. Así nomás. Con minúscula o con mayúscula. ¿Cómo está mejor? Está bien así. ¿Está bien así? Ya, bien. Por eso nosotros definimos cómo queremos hacerlo. ¿Sí? Ya. Bien. Ahora necesito para los elementos. Los elementos tienen que ser enteros. Entonces digo que va a ser un entero, que se va a llamar elemento. Bien. Ahora, ¿qué más necesitamos? Bueno, el I y el J lo vamos a crear después. Ahorita no. Dentro de los mismos for. Ahora necesito yo crear el objeto para poder leer el teclado. Entonces digo que voy a crear un escáner que se va a llamar de tipo entero y teclado. Debería llamarse I entrada, ¿no? Pero lo llamamos y teclado. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? No lo aguantamos, pues, ¿no? Ya está hecho ya. De tipo escáner y va a ser un system.in. Bien. Ahora ya lo tenemos eso. Creo que ahora nos faltaría simplemente crear el vector también, ¿no? Y llamar. Entonces, si queremos crear el vector, simplemente tenemos que crear la matriz. Le vamos a llamar una matriz, M. ¿Qué vamos a guardar en la matriz? Digamos que va a ser la matriz de... La matriz de... ¿Qué se llamaría? Matriz de... Matriz de edad. ¿De qué podemos guardar una matriz joven? Edad. Gastos no, porque no tiene. Son puros enteros. Así, algo números enteros. ¿Qué podemos guardar? Cantidades. Entonces, le vamos a llamar la matriz de... La matriz de producción, si la llamamos. Ya. Si fuera una matriz de producción, por ejemplo, lo llamaríamos matriz de producción. ¿Sí? Entonces, tendríamos que hacer de esta manera, ¿no? La matriz de producción tiene que ser así. Y así definimos una matriz de producción. Mira. Así. M producción, así. De tipo entero es producción. Dice, el valor local de esta variable, M producción, no está usado. Ah, ya. No hay problema. Bien. Pero ya está definido. M producción. Entonces, un vector se define con dos corchetes y una matriz con dos corchetes abiertos y cerrados. Ahora tengo que decirle al usuario, system.out.print. Tengo que decirle al usuario que me dé la cantidad de filas. Entonces, colócalo así. Bien. Ingrese la cantidad de filas de la matriz. Bien. El usuario ingresará la cantidad de filas. Y eso le vamos a llamar nfil. Entonces, nfil va a ser igual a qué? Al i teclado. Punto. Next. Next. In. Listo. Ahora tengo que decir, system. System.out.print. Le debemos decir. Ingrese. La cantidad de columnas de la matriz. Bien. Y eso vamos a guardar en n. Hold. Que va a ser igual a i teclado. Punto. Next. In. Bien. Ahora ya tenemos la fila y la columna. Significa que podemos inicializar nuestra matriz. Entonces, la matriz de producción. 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 Va a ser igual aquí. A un nuevo elemento. ¿No? De tipo entero. ¿Sí? Con las siguientes características. ¿Sí? Con las siguientes características. Va a tener. M de fila. M de fila. ¿Sí? Número. Con las siguientes. Número de filas. Y por aquí va a tener. Número de columnas. Tenemos 10 minutos. No creo que no alcance, jóvenes. Recuerda lo que vemos. ¿Sí? El tiempo. Porque falta todavía bastante. Número de columna. Entonces, con eso ya he creado mi matriz. Ahora, lo que tengo que hacer es. Pedir los elementos. Ah, pero tengo que definir un objeto más. Tengo que definir por aquí. El objeto randómico. Entonces yo. Random. Necesito un objeto. RD. Random. RD. L. Le vamos a llamar. Nuestro elemento randómico. Va a ser igual a un new. Random. ¿Listo? Bien. Ahora. Necesito hacer mi. For. Entonces, for. Mi for. Para poder recorrer la matriz. Y empezamos primero por la fila. Por eso que en el for vamos a decir j. Por un entero. J que va a empezar en cero. Punta y coma. De tal manera que j va a ser menor. Que la cantidad de filas. N fil. Y j va a ir sumándose de más más. Ahora. Necesito definir otro for. For. Para recorrer las columnas. ¿Sí? Para recorrer las columnas. Entonces. Eso va a ser así. De esta manera. Va a decir que. Y. Un entero. Y. Va a empezar en cero. Y. Ese y. Va. No va a llegar. Al tamaño del número de. Columnas. Además de eso. El y. Se va a incrementar de más. De uno a uno. Bien. Hasta ahí. Todo está chévere. Ahora necesitamos. Cargar el elemento. Entonces. El elemento. Va a ser igual a qué. A. Rd. L. Mento. Punto. Next. Next. In. In. Punto y coma. Y aquí colocamos. 101. Si es que queremos elemento hasta el 100. ¿Sí? Si queremos. Podemos tener otro elemento. Ahora. Vamos a colocar en la matriz. La matriz de producción. En la reproducción. En la posición. En la posición. Un ratito. Posición. Fila. Que sería la J. Columna. Que sería la I. I. Pero aquí podemos hacer una cosa. Este. Este. Esta J. En vez de J. La vamos a colocar F aquí. La vamos a colocar para que sea fila. Bien. Y aquí vamos a colocar una C. De columna. Ya. Columna. Y eso se entiende mucho mejor. Columna. Entonces vamos a colocar que esto va a ser la fila. Fila columna. Va a ser igual a qué? Al elemento que hemos insertado. Fielcísimo. Ahora. Pero. Ahora necesitamos verlo. Mostrarlo. Así que. Para mostrarlo. Vamos a copiar todo esto de una vez. No vamos a perder el tiempo. Vamos a hacer lo mismo para verlo. Lo único que hay que cambiar un poquito el código. Como tenemos poco tiempo. Vamos a hacer eso. Entonces de la misma manera. Va a ir a esta fila. A esta columna. Con la única diferencia. Que. En algún momento. Este elemento. Va a sacar de la fila y columna. Así que. Vamos a hacer lo siguiente. Borramos esto y colocamos aquí. El elemento va a ser igual. A esto. O sea. Va a sacar de la matriz el elemento. En fila y en columna. Bien. Ahora tiene que mostrar el elemento. Vamos a mostrar el elemento. Si. Para mostrar el elemento. Que debemos hacer. Debemos hacer lo siguiente. System. Punto. Out. Print. 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 Listo. System. Out. Print. Dice. ¿No? Que debemos mostrar aquí. Debemos mostrar. El elemento. Así. El elemento. Más. Una barrita parada. Así. El. Or. Y antes de esto. Debemos hacer otro. System. System. Punto. Después les voy a mostrar. Por qué. Estamos haciendo. Print. Print. Y aquí debo usar solamente. Un. Debo mostrar. Una barrita inicial. Porque esto va. Me va a permitir ver bonito. El vector. La matriz. Como si fuera. Más o menos. Una matriz. Bien. Con eso. Creo que ya hemos terminado. Pero. Cuando termine este ciclo. Debería. A ver. Debería hacer. Un. Aquí. System. Punto. Out. Punto. Print. Print. Pero. Print. L. L. N. Este debería. Pulsar un enter. Si. Bien. Ahora tenemos que. Cerrar. El teclado. Entonces colocamos. Y. Teclado. Punto. Bien. Aquí. Teclado. Y. Teclado. Acá si no tenemos teclado. Tenemos. Pues teclado. A ver. Y teclado. Si. Tenemos un teclado. Lo que pasa es que estoy fuera del contexto. Por eso es que no lo quiere cerrar. Estoy fuera del contexto. Aquí adentro tiene que ser. Entonces aquí. Me estoy saliendo. Y teclado. De. Punto. Close. Parece que nuestro. Algo. Nuestro sistema se ha vuelto más estable. Se acuerda que no podíamos ni manejar el. El escáner y hacíamos lo mismo. No. Es normal eso. Por eso es que hay que tener mucha paciencia para programar. Hasta que se estabilice. El sistema. El lenguaje. Y toda esa cosa. Hagamos correr. Porque la única manera de saber si funciona o no funciona. Es esa. Dice. Ingrese la cantidad de filas de la matriz. Voy a colocar una cantidad de. Cinco filas. Ingrese la cantidad de. Columnas de la matriz. Le voy a colocar que tenga. Once filas. Bien. Un center. Y. De pronto me muestra. Miren. Ahí tenemos. Ahora. Lo único que sí que me está mostrando este 100. Yo le voy a decir que no me muestre este elemento 100. ¿Están de acuerdo? Que no me muestre el elemento 100. Entonces yo es que lo que me genera números. Mayor o igual a 10. Mayor o igual a 10. Y. Menor o igual a 90. Entonces. ¿Cómo haríamos esos cambios? Entonces. Aquí colocaríamos. 110. Solamente aquí colocaríamos. 100. ¿No? 100. No. Sería 90. Teníamos que colocar aquí. 90. Y aquí elevamos más. Más 10. Creo que con eso vamos a tener una matriz cuadradita bonita. A ver. Vamos a ver. Hagamos correr ahora. Cantidad de filas. Colocamos. 8. Cantidad de columnas. 15. 15. Y tenemos nuestra matriz. Ah no. Ahora está muy bonita. Mire. Se ve como si fuera una maravilla. ¿No? Entonces. Y aquí puedo ya saber cuál es esta columna. Esta otra fila. Puedo buscar un elemento. Puedo eliminarlo. Puedo reemplazar. Reemplace todos los pares. Le digo. Por ejemplo. Usted tiene que verificar si es para. Así más o menos va a ser el examen. Dice. Dado una. O sea. Dado una matriz. Digamos. No cargado aleatoriamente. Reemplace todos los pares. Por cero. Entonces. Me muestra la matriz. Por ejemplo. Cargada. Completito. Y después. Donde haya un par. Cero. Le coloca. Cero. 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 Y entonces. Ya está hecho el examen. ¿No? Y además de eso. Usted ya tiene esta práctica. Así que le va a ser muy fácil hacer. El día viernes. Jóvenes va a hacer nuestro examen. Por si acaso. Y. Y no es para entregar otro día. Es individual. Hay un examen teórico. De unas 30. 50 preguntas. Primeramente. Porque entra de todo lo que hemos avanzado. Casi la teoría. Y con binarios. Números binarios. Sumas. Restas. Las conversiones. Y luego. Entra la práctica. Donde yo le voy a dar un algoritmo. Muy similar a la que le estoy dando ahorita. Y le voy a decir. Por ejemplo. Dado esta cantidad de números. Cuénteme los números pares. Los números impares. Determíneme. Por ejemplo. Este es. Si es par. Por ejemplo. Resté tantos números. Si es imparo. Multipliquélo por tanto. Algo haremos. ¿Están de acuerdo? Y debería. Tener el resultado correcto. Bueno jóvenes. Este. Ya el tiempo se nos está yendo. Por favor. No creo que me dé para que le tome la asistencia. Escriba su apellido y su nombre. Para que podamos registrar su asistencia jóvenes. ¿Cuántos participantes tenemos? Tenemos un total de 13 participantes. Así que. Escriba por favor su apellido y su nombre. En el WhatsApp. Para que registre su asistencia. Gracias jóvenes por su participación. Y mañana continuaremos. Nos ha dado tiempo para llevar la matrice. ¿Alguna consulta más? Si puedo responder ahorita. Si no, mañana. ¿Alguna consulta? ¿La clase de la tarde, Inge, se va a pasar o no se va a pasar? ¿Cuál de ellos? ¿La clase de la tarde que dijo que iba a pasar? ¿Ah, mañana? Sí, sí. Mañana a la tarde, sí. A las 3 de la tarde. 3. Hoy tuve una reunión. Por eso no pude. Sí.